... Bueno, yo la trayectoria empecé desde la edad de 10 a 11 años Mi primo Santo Acosta Él iba a mi casa siempre con mi padre los fines de semana Que se llevan sus parranditas Y entonces él con unos palitos que teníamos No eran palos, eran más bien caña Y él fue el que me inició en el juego del palo Bueno, el estilo de los Acosta es un estilo propio Que mi tío Polo sacó más bien jugando con su primo Massimiano Porque él aprendió un palo largo, ¿no? Pero Massimiano tenía un palo más corto que mi tío aprendió Entonces entre ellos jugando Entonces mi tío Polo ya jugó con un palo más corto No tan corto porque verás el palo que no es tan corto Pero se llama palo corto lo que ellos jugaban Pero lo aprendió con Massimiano y Domingo, el hermano de Massimiano Existe la base principal que son los recogidos Que se llama escuadra Hay unos recogidos Después tiene palos a la cabeza Entre piernas, palos a los costados, palos a los tobillos Son nombres en el cuerpo que los palos van dirigidos ahí Pero que siempre se aguantan, no se llegan Bueno, ahí Como la escuela de los Vergas Se juega muy rápido Pero con distintos estilos Ellos te juegan de frente y quietos Los denis te juegan con una vara larga Te cruzan los brazos Nosotros no los cruzamos Después tienes los huevos de la lata Que se juega con un palo mucho más grande Que es tipo garrote Y entonces la escuadra nuestra es tirarnos siempre Darle al contrario El menos blanco posible El menos franco posible Y siempre jugar sobre segundo Siempre virado de lado Ahora mismo existen Habrán como 70, 80 personas Porque tenemos escuela en Santa Cruz La Mercedes En Garimba En Guamasa En la Punta Hidalgo En Wismas En Arafo Y la de los Campitos La motriz de las escuelas que se menean ahora mismo